TECUN NINGAKU KAWASA AÑA YUBI YO O RASAIYO BARAKU TUNUN RARAKU TUNUNKA KUBIRA SAIYO SIN YOSHI TEYACHIBI RASUBI MI RAKU TUNUNKA KUBITURA KUN YOSHIBA RASA SIN MIN YOSHI KE SAIYO BARAKU TUNUNKA YATEKI ISA ABI RAYIN JAQUA IN IRAKKA SAAKEKU BATAKUN DIÑA AÑA IYO SITUKO RAKKA SARAN YANI NYA AKEKU BABI RASA KUBIRA TAKSI NYA TIAKU YUBI RASA KUBI NYA NYA TUNUNU TAKUN DI NA YUBI YO O RASA KUBI NYA TUNUNUNYA NYA NYA KUBI NYA VA A RASA KUBI NYA NYA KUBI NYA VA AKA RASA KUBI NYA NDAQ WA NYA NYA TUNKA NSI YO ITYA RASA NANI KU WAN RASA KUBIRA TIBIN YOSHI KISI NUNYA YUBI YO O NYA NDA KUBIRA SAARA NYA NYA TUNKA RASA KUBI NYA TUNKA ,NYA NATUNUN TURA la deshaba anjo si nye yubi yoo. Ndi suna yubi yoo. Na nin dakun ninara. Na nung mi na nyongra ke kishbara. Ndi suna nyongra. Na nin dakima ni nara. Na takun ti ina na daki ma niña a. Na kandishan a kibira. Na ta shiran jayunda ana. Nyaku na sen joshi. Na nai yoo. Na su vinyandikusini yubi shinta ana ke. Nin duu na sen joshi. Si nyaku ni min joshi ba ke. Duu na se era. El niño que se llama muñeca se da desviar, pero se hace la luz de los niños y de los niños. Los niños que ayuden a calar. Se hacen más de las paredes. Los niños que ayuden a calar. Se dedieron a calar a calar. La gente se lo dice que no pierdas, el niño que es como un niño que no se puede. El niño que es mejor que se va, nos dice que este niño que no se va. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 11. Y aquí, 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 aquí. Gracias por ver el video.